El subdirector del Hospital Regional San Juan de Dios, Marcelo Ugarte, manifestó que desde el año pasado el mamógrafo se encuentra sin funcionamiento debido a problemas técnicos tras 18 años de estar al servicio de los pacientes e indica que el costo de uno nuevo oscila entre los 5 millones de bolivianos. No funciona el mamógrafo y la verdad, miren, ese es un tema sumamente grave, tenemos un compromiso tanto del Estado a través de la ICM y tenemos compromisos de la gobernación de tratar de buscar algún tipo de recurso extraordinario para poder hacer la compra del mamógrafo. El mamógrafo tiene un costo cercano a los 5 millones de bolivianos, entonces es casi como una planta de oxígeno, pónganse a pensar, y es un aparato que en el hospital ha funcionado 18 años, el anterior. Lamenta que no se hayan realizado las gestiones para la adquisición de uno nuevo y manifiesta preocupación ante la reducción en el presupuesto de funcionamiento para el Hospital Regional San Juan de Dios. Entonces durante 18 años no se tomó la previsión de ir guardando poquito a poquito para el nuevo mamógrafo y al hospital la verdad que nos bajan el presupuesto tanto del ministerio, de todo lado, y nosotros tenemos que tratar de subsistir, el ante año pasado fue 62 millones el funcionamiento del hospital, el año pasado 45 millones y este año será 41 millones, o vez de incrementar los presupuestos, van bajando. Entonces obviamente la salud gratuita se está viendo que es bien difícil de sostenerla, ¿no?